No, no, hoy te vamos a cantar suerte tenido, como no viejo Juan A eso venimos a compasarlo, por supuesto Sale de mi vida, te hubiera dado compadre de verlo cariño así Y va como chavita, le dice Y arriba el pollo, feliz pariente Y vamos para la mesa, feliz Juan Y para Veracruz Ánimo Pariente Miguelito por ahí, Guerrero, salgo otro también Ánimo Mi vida te hubiera dado, de haberlo querido así Mi vida hubiera pasado, contento y enamorado Viviendo juntito a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Viviendo siempre amorosos Eternidades de gozo Que te acariciar Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Si estuviste entre mis brazos Ya me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Pues tomar un seriano Y de pronto se apagó Amor y con amor se van Y al río le han pagado mal Regresa te amando No pierdas por Dios la calma No vuelvas a comenzar Amor si tú la quisiste La debes de perdonar Recuerda que la perdiste Recuerda que la perdiste Recuerda que la perdiste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Si estuviste entre mis brazos Ya me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Pues tomar un seriano Y de pronto se apagó Ah, pero yo creo que bonito Por supuesto, señor Que lo que sea Uy Mira 예�ısalo C BURNANILE